31 visitas a Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visita 25. Jesús, modelo de obediencia. Horación preparatoria. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a las personas, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuando vengan a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te adoro desde el abismo de mi nada, y te doy gracias por todos los favores que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu mismo ser. Por haberme concedido como abogada a tu Santísima Madre, la Virgen María, y por haberme llamado a visitarte en este lugar. Adoro tu amantísimo corazón, y deseo adorarlo por tres fines. El primero, en agradecimiento por este tan preciado don. El segundo, para desagraviarte por todas las injurias que has recibido de tus enemigos en este sacramento. Y el tercero, porque deseo en esta visita adorarte en todos los lugares de la tierra, donde estás sacramentado con menos culto y más abandono. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me pesa haber ofendido tantas veces tu infinita bondad. Propongo, ayudado de tu divina gracia, enmendarme en lo venidero, y ahora, pobre como soy, me consagro todo a ti. Te entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos, y todo cuanto me pertenece. De hoy en adelante, haz Señor de mí y de mis cosas cuanto te agrade. Lo que yo quiero y te pido es tu santo amor, la perfecta obediencia a tu santísima voluntad y la perseverancia final. Te encomiendo, Señor, las almas del purgatorio, especialmente las más devotas de este santísimo sacramento. Y te ruego por todos los pobres pecadores, por nosotros tan pecadores. En fin, amado Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos con los de tu amorosísimo corazón, y así unidos los ofrezco a tu eterno Padre, y le pido en tu nombre que por tu amor los acepte y atienda benignamente, así sea. Visita 25 Jesús modelo de obediencia Alaba San Pablo la obediencia de Jesucristo diciendo que obedeció hasta la muerte, pues no solo se hace obediente al eterno Padre, sino también al hombre, y no solo hasta la muerte, sino cuanto dure el mundo. Hecho obediente puede decirse hasta la consumación de los siglos. El Rey de la Gloria desciende del cielo por obediencia al hombre, y no aparece sino que mora de continuo en los hombres, sin resistencia alguna, y allí está sin moverse de su sitio. Permite que le pongan donde quiera, o expuesto en la custodia, o encerrado en el sagrario. Deja que lo lleven por todas partes, por las calles y por las casas. Permite que le den en la comunión a quien quiera que lo pide, sea justo o pecador. Mientras vivía en este mundo, dice San Lucas, obedecía a María Santísima y a San José. Pero en este sacramento obedece sin resistencia a tantas criaturas como sacerdotes hay en la tierra. Corazón amantísimo de Jesús, del cual salieron todos los sacramentos, y principalmente este sacramento del amor. Permíteme que hablo hoy contigo. Quiero honrarte y glorificarte tanto cuanto honras y glorificas al Eterno Padre en este sacramento. Yo sé que en este altar me estás amando con el mismo amor que me tenías cuando consumaste en la cruz el sacrificio de tu vida divina en medio de tantos dolores. Ilumina corazón sagrado a los que no te conocen para que te conozcan. Libre del purgatorio con tus merecimientos a aquellas almas afligidas que son ya tus eternas esposas, o al menos alivialas. Te adoro, te alabo y te amo con todas las almas que actualmente te están amando en la tierra y en el cielo. Corazón purísimo, purifica mi corazón de todo afecto desordenado a las criaturas y llénalo de tu santo amor. Posee, corazón dulcísimo, todo mi corazón de suerte que de hoy en adelante sea del todo suyo y pueda decir siempre ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Corazón santísimo, imprime en mi corazón aquellos amargos dolores que durante años soportaste en la tierra por mi inefable amor a fin de que a la vista de ellos anhele de hoy en adelante o al menos sufra por tu amor con paciencia todas las pruebas de la vida. Corazón humildísimo de mi Jesús comunícame parte de tu humildad quita de mi corazón cuanto no te agrade y conviértelo eternamente a ti para que no quiera ni desee sino lo que tú quieres haz en suma que yo iba solamente para obedecerte sé que es mucho lo que te pido y que estoy muy obligado y que aún haría poco en deshacerme todo y consumirme por tu amor Aculatoria Corazón de Jesús Tú eres el único dueño de mi corazón Corazón de Jesús Tú eres el único dueño de mi corazón Visita a María Santísima Dice San Bernardo que María es el arca celestial en la que ciertamente nos libraremos del naufragio de la eterna condenación si en ella nos refugiamos en el tiempo Figura de María fue el arca en que Noé se salvó del naufragio de la tierra pero anota Esquío que María es un arca más fuerte y más poderosa pocos fueron los hombres y animales que aquel navío de Noé amparó y salvó pero esa nuestra arca salvadora recibe a cuantos se acogen bajo su manto y a todos seguramente lo salva con todo Reina Mía cuánto se pierden y por qué porque no recurren a ti pues ¿quién se perdería si a ti acudiese? ejaculatoria Virgen Santa Haz que todos te invoquemos Virgen Santa Haz que todos te invoquemos Comunión espiritual Creo en ti Jesús mío que estás en el Santísimo Sacramento Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti No permita Señor que vuelva a apartarme de ti A María Santísima Inmaculada Virgen y Madre Mía María Santísima A ti que eres la Madre de mi Señor la Reina del Mundo la Abogada la Esperanza y el Refugio de los Pecadores Acudo en este día yo que soy el más necesitado de todos Te alabo Madre de Dios y te agradezco todas las gracias que hasta ahora me has hecho Especialmente la de haberme librado del mal que tantas veces he merecido Te amo Señora Mía y por el amor que te tengo te prometo servirte siempre y hacer todo lo posible para que seas también amada por los demás En ti pongo mi esperanza y mi eterna salvación Madre de Misericordia Acéptame por tu Hijo y acógeme bajo tu manto y ya que eres tan poderosa ante Dios líbrame de las tentaciones y dame fuerzas para vencerlas hasta la muerte Te pido el verdadero amor a Jesucristo De ti espero la gracia de una buena muerte Madre mía por el amor que tienes a Dios te ruego que siempre me ayudes pero mucho más en el último momento de mi vida no me desampares mientras no me veas a tu lado en el cielo bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén queridos hermanos démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite visitarlo porque está aquí para nosotros para sanarnos para salvarnos para consolarnos en este valle de lágrimas démosle pues que venga y tome nuestro corazón y que sea nuestra guía y nuestra luz en todo momento a queridos hermanos los invito pues a suscribirse es gratis a dejar su petición dale me gusta y a compartir con todos para que lleguemos a más personas con el mensaje de Dios nuestro Señor Dios los bendiga te pido que me ayudes a llegar a las 4 mil reproducciones solo tienes que compartir y dejar tu petición que Dios te bendiga gracias gracias